Muy buenas a todos y bienvenidos al nuevo capítulo más de Construyendo tu ciudad. Y decir que este capítulo ya está grabado, pero lo vuelvo a regrabar, ¿vale? Y sí, tuve un par de problemas a la hora de hacerlo, estuve avanzando la ciudad bastante y tal. Y al final he pensado que lo mejor es volverlo a hacer. Uy, volverlo a hacer. El volverlo a hacer en plan, hubo un momento en el que casi me muero en mitad del vídeo porque me quedé sin... Empecé a estornudar, me dio un ataque de tos, me quedé sin respiración. Luego el mod de Legacy Flavor empezó a dejar de funcionar, veía las cuadrículas, no era capaz de ponerlo bien. Y todo eso hacía que al final el vídeo quedara bastante mal porque no podía estar consiguiendo avanzar la ciudad nada. Comentaba al final del vídeo que digo, bueno, yo pues cuando lo consiga arreglar volvemos a ver el próximo capítulo. Me tiré todo el rato hablando y ya está, y no pude avanzar nada. Y al final cuando lo he conseguido hacer funcionar de nuevo el Legacy Flavor, pues he dicho, pues mira... Directamente pues lo rehago el capítulo y ya está, y así no hay más problema. Así que como sabéis también uno de mis grandes opciones a la hora de comentar los capítulos es que cuando termina un vídeo os comento que vamos a hacer en el siguiente y no lo cumplo. Pues vamos a empezar, igual que empezamos el capítulo que grabé y que he tirado ya la basura, ¿vale? En el capítulo comentaba que necesitábamos servicios, que posiblemente no los comentaba al principio del... En el capítulo anterior creo que decía que habría que mirar servicios y tal, no sé qué, y que había que hacer ciertas cosas. Y bueno, pues que al final yo siempre prometo que voy a hacer una cosa en el siguiente capítulo y al final no lo hago. Pero es una virtud que tengo, básicamente. Yo lo llamo virtud. Entonces lo que vamos a hacer es ya... Vamos a poner aquí la oficina de correos, porque si nos fijamos tenemos el índice de correos de disponibilidad del servicio y lo tenemos muy mal, ¿vale? Entonces vamos a ir ya poniendo esto por aquí. Vamos a ir poniendo también las paradas de correos que estuve revisando, que nos faltaban. Vamos a poner otra aquí. Y yo creo que con poner otra ahora mismo aquí creo que nos podría valer esta aquí. Vale, y con esto ahora mismo así nos puede valer. No hace falta que hagamos mucho más. Lo siguiente que quería hacer es esto. Nos vamos a dejar mucho dinero aquí en esto, pero bueno, creo que nos va a merecer la pena. Vale, a ver, esto aquí que tenemos. Esto tengo aquí una calle, como me dio la gana. Y creo que la acabo de liar, ¿no? Sí, me encanta liarla. Vale, venga, vamos a intentar arreglar esto. Esto es una carretera de cuántos carriles? De cuatro carriles en ambas direcciones. Esto podría ser una carretera de seis carriles dividida. Pero posiblemente quedaría mejor. Sí, va a ser una carretera de seis carriles dividida perfectamente. Vale, esto nos quedaría aquí así. Esto ahora lo que tenemos que hacer es desde aquí hasta aquí y aquí construir una rotonda. Una rotonda grande en condiciones, no esa rotonda. Vale, y vamos a ver cómo ha quedado esto de aquí. Esto de aquí ha quedado con unos cruces un poco estrambólicos. Y creo que, vale, no era esa la carretera que quería hacer, ¿verdad? Es que estoy pensándolo. ¿Qué carretera era la que yo quería hacer? Que terminaba el vídeo diciendo, pues mira, vamos a hacer esto. Ah, pues sí, 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 sí. Era esta, era esta. Vale, pues entonces vamos a... Vamos a seguirla. Vale. Esto tenemos que coger este tipo de carretera. Tenemos que cogerla desde aquí. Y tiene que llegar hasta aquí. Vale. No me gusta cómo ha quedado, así que fuera. Vale. Vamos a intentarlo otra vez. Le vamos a quitar las opciones de aquí de mapa. Porque esto tiene que quedar aquí lo más recto posible. A ver, así como ha quedado. Vale. Ahora queda un poco mejor. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es... Esto de aquí tenemos que convertirlo a este tipo de carretera para que haya un poquito más de volumen de tráfico, para que se pueda permitir. Y lo que vamos a hacer es sacarla desde aquí. Vale. Vamos a quitarle las opciones, que aumente desde aquí y se meta por aquí. Vale. Lo que vamos a hacer aquí es... Vamos a quitar este paso de cebra. Porque no pinta nada. A ver. Vale. Vale. Esto lo que vamos a hacer es... Vamos a quitarlo. Y que se muera por aquí. Vale. Aunque haya quedado un poquito fuera de tramo. No, no, no ha quedado fuera de tramo. Vale. Está bien. Está bien. Vale. Y ahora esta carretera lo que vamos a hacer es... Desde aquí va a salir... Por aquí. Y va a entrar... Por aquí. Y aquí lo que vamos a hacer es... Para que esta gente no pueda girar... O sea, solo puede girar a la derecha. O sea, no puede ir para allá. Ni puede ir de frente. Y... Para allá no podría girar. Vale. No sé yo si... Eso va a ser lo más óptimo. Pero bueno. Lo revisaremos ahora después. Esto se debería de arreglar ahora. Vale. Perfecto. Y aquí como están estas calles... Vale. Esto terminaba aquí así. Vale. Pues aquí lo que quería hacer... Que comentaba en el vídeo anterior... Era la zona de la educación. Vale. La zona de institutos. Entonces, lo que vamos a hacer ya... Es directamente... Vamos a construir aquí... Nuestro primer instituto. Vamos a ponerle... Vale. Pero dicho instituto... No... A ver. Veo muy mal. La calle... Esta de aquí sería aquí. Vale. Esto lo podemos dejar aquí así. Esto lo construimos. Eso ahí. Esto aquí. Y esto aquí. Y tenemos el instituto. Y ya nos hemos quedado sin pasta. Ya estamos empezando a perder muchísimo. Vale. Pero por lo menos ya hemos construido... El primer centro de educación de secundario. Vale. Entonces este por aquí lo tenemos... Ya más o menos medio solucionado. Y nos quedaría... La escuela superior. Que para ello tendríamos que... Empezar a desbloquearlo. Vale. Pues lo siguiente que vamos a hacer... Es... Vamos a ver. Necesitamos... Bastante comercio. Vale. Ahora ya sí que lo que tenemos que hacer es... En el Legacy Flavor nos tenemos que venir aquí. Y tenemos que poner... Esto. A ver si ahora ya me funciona. Vale. Vale. De las no vacías y aquí de las vacías. Vale. Ahora sí me está funcionando bien. Vale. Ahora. Aquí entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que empezar a poner un poco de tiendas. Que es de lo que más nos está faltando por esta zona de por aquí. Entonces vamos a ir con ello para mejorar un poco esta densidad. Y ahora cuando ya mejoremos la densidad del zoneo de tiendas, nos vamos a poner con la densidad del zoneo de viviendas. Vale. Entonces vamos a construir unas poquitas. Tampoco nos vamos a venir muy arriba para que haya un poquito por aquí. Y mira. Y está por aquí. Y listo. Y ya nos vamos a poner a atraer la población porque estamos caninos de ella. Y así con eso, con suerte, intentamos volvernos a poner en números positivos porque ahora mismo estamos a menos 5.400. No creo, creo que no, no vamos a ser capaz de antes de irnos a bancarrota de llevarlo a positivo. Lo vamos a intentar, pero no creo. Vale. Esto por aquí. Este aquí. Y este sería aquí de 3. Vamos a intentar poner los de densidad media. Que esos son los que nos van a salvar un poquito. Vale. Esto aquí y esto aquí. Esto aquí y esto aquí. Aquí me fijé que había un problema. Que es el siguiente. Vale. Y este me lo acabo de cargar. Vamos a ponerlo otra vez bien como estaba. Que es así. Esto aquí y esto aquí. Vale. Y arreglado. Es que no estaban cubriendo toda la zona. Porque yo pensaba que estos edificios que había coloreado por aquí se levantaban a la otra calle y no se estaban levantando a esta. Por eso estos eran pequeñitos. Porque primero construí estos y luego les di más ampliación y no se levantaron hacia el otro lado. Y en el vídeo de ayer eran plan de por qué no se levantan. Ya me di cuenta de, ah, vale, que están apuntando hacia esta calle, no hacia la otra. Y los tuve que volver a reconstruir. Vale. Entonces, lo que vamos a hacer aquí también es lo siguiente. Vamos a quitarnos este de densidad alta que nos está dando problemas. Junto con este de aquí también. Porque se están quejando todo el rato constantemente de que no hay espacio. Entonces, para que se estén quejando constantemente de que no hay espacio directamente nos lo quitamos. Y ponemos densidad media que eso no nos va a dar ningún tipo de problema. Vale. Este creo que se construye así. Aquí vamos a poner tiendas. Las zonas de oficina. Eso es que lo tenía que cambiar yo en el Legacy Flavor para que salgan de ese color y no me he tenido que dar cuenta. Vale. Y estoy construyendo aquí por construir y no me estoy dando cuenta de los dineros. Menos 4.968 la hora. Lo que se está aquí quitando mucho dinero es el instituto. Si yo ahora mismo pauso la partida y lo hago así. Menos 2.900 y se lo enciendo. Vale. Pues no. No era el dinero. Pensaba yo que sí que iba a ser el dinero el que nos iba a traer ahí un poquito de mejoras al mes. Vale. Entonces lo que vamos a hacer ahora es vamos a traer esta aquí de 3x3 que serían 6. Esta va a ser de 3x6. Esta va a ser de 3x6. Esta va a ser de 3x6. Y esta de lo que nos va a ser de 3x6. Y esta de lo que nos va a ser de 3x6. Vale. Sí, pues esta también que se va a ser de 3x6. Esta puede ser de 6x6 y esta de 3x6. Pero no tenemos necesidad. Pero bueno. A ver que se levanta ahora cuando eso esté listo. Vale. Otra de las cosas que me di cuenta era que faltaba por rellenar esto en condiciones. Entonces, vamos a ver si somos capaces a hacer así. Es por cerrarlo más que nada porque me estaba dando mucho toque. Vale. Este se venía aquí. Encontré alguno más. Sí, mira. Este aquí hay que cerrarlo. Este puedo cerrar aquí. Ese. No, no puedo cerrar ahí. Qué rabia. Tampoco podía cerrar ahí. Yo creo que ya. Que no me dejaba ninguno. Que no me dejaba ninguno más. A ver. Ah, sí, mira. Sabía yo que me dejaba otro. Este de aquí. Este de aquí. Vale. Este ya está listo. Vale. Pues vamos a entrar en bancarrota ya mismo. Son. No he visto efectos de experiencia. Nos quedan mil de experiencia. 3.500 a la hora lo que estamos perdiendo. Entonces, lo vamos a hacer es, vamos a mirar antes de que esto avance un poquito más la densidad de las tiendas. Vale, creo que con esto aquí un par de ellas nos puede valer. Y luego vamos a ponerles aquí otro par. Y aquí esto. Y aquí esto. Y vamos a empezar a traer ya otra vez población. Vale. Esto de 2 está de 3. Esta va a ser de 2 y de 2. De 2 y de 2. 2, 2 y 2. Vale, perfecto. A ver si de esta me entran todas las cuadrículas de 2. No. Esta va a ser de 3. Vale. Esta de 3. Y esta de 3 lo que vamos a hacer es, vamos a seguir trayendo aquí densidad media. Vamos a intentar ocupar estos huecos que habíamos dejado por aquí por no ir construyendo en un sitio sin otro, ¿no? Por más o menos traerlo homogéneo. Vale. Esto aquí de 2, 2, 2. Esto tiene que ser uno entero. Entero. Vale. Esta va a ser así. Vale. Aquí tenemos estos pequeños huecos para finalizar. Y a ver aquí que me levanta. Vale. Ahí ya no me levanta nada porque ya no tenemos más necesidad. A ver cuánto llamamos de vídeo. 15 minutos. Perfecto. Pues estamos a punto ya de entrar en bancarrota. Pero vamos. 1.500. O sea que no creo que lleguemos a entrar en bancarrota. Lo que sí hice en el anterior vídeo fue mirar esto. Hemos aumentado los pasajeros, pero lo que voy a hacer es bajar un poco el precio del billete. A ver si con eso también conseguimos que vengan más, que venga más población a través de, bueno, que haya más usuarios a través de los trenes. Vale. Este, ¿cómo lo tenemos? Vale. Este lo tenemos. Chachi. ¿Cómo llevamos ya el servicio de correos? El servicio de correos. Vale. Ya está. Solucionado. Que era una de las cosas que os comentaba. Lo que sí que podemos para terminar de solucionarlo es poner aquí uno en el cementerio y otro donde el estado de carretera, el depósito de mantenimiento de carreteras, perdonad que no me salía. Vale. Pues eso de aquí, listo. 2.600. Pues vamos a entrar a bancarrota por muy poco, sinceramente. O sea, no nos vamos a librar de ella en este capítulo tampoco. Vamos a hacer aquí un step de 4, aquí también de 4 y mira, hay otro de 4, nos queda aquí perfecto, otro de 4, aquí uno de 3 y aquí otro de 3. Aquí otro de 2, aquí otro de 3 y 3. Y a esto lo que le vamos a tener que hacer es nada porque vamos a entrar ya en bancarrota. Porque ya sí que no podemos hacer nada. Vale. Y llegamos al momento en que entramos. ¿Cómo tenemos ahora mismo las necesidades? Las necesidades las tenemos bien, ¿vale? O sea, está todo el mundo contento, el servicio de correos es eficiente, que teníamos un problema antes. Y ahora un momento. Educación, investigación, perdón, el que estaba viviendo. Ahora mismo tenemos una educación que es bastante pobre y gente sin educación tenemos bastante. O sea, ahora mismo es normal porque el uso que tenemos en el instituto es de 66 de 2.200. Aquí tenemos 307 y aquí tenemos 138. Todavía queda muchísima gente que no tiene educación. Vale, comodidad, pasajeros en espera. Pasajeros. Había no ven antes cuando lo hemos mirado. O sea, hemos perdido un poquito, pero bueno. Aunque estemos en números rojos, yo creo que podemos poner densidades. Así que vamos a aprovecharlas por si podemos aumentar un poquito las ganancias mensuales y así ir saliendo de la quiebra. De 4 y de 3. Vale, vamos a poner también aquí un par de empresas. Joder, se levanta muy feo esto, ¿no? Sí, se levanta súper, súper feo, tío. Vale. Vale, pues lo que vamos a hacer es, mientras que esto, ah, bueno, es que tampoco puedo. Dios, pues vamos aumentando un poco el tamaño de la ciudad. Pero claro, con ese pedazo de déficit que tenemos ahora mismo, pues no podemos seguir avanzando. Pero vamos, que nos quedan ya solo 319 puntos de experiencia para aumentar el siguiente nivel. O sea, que lo tenemos ya mismo. O sea, que para eso no habría ningún tipo de problema. Vale. Ahora mismo seguimos necesitando muchísima población. Bueno, tampoco os creáis ya que necesitamos tanta, ¿eh? Vale, pues vamos a hacer por aquí un par de edificios. Para ver si terminamos de traer esa población de densidad baja que nos hace falta. Esto por aquí, esto por aquí. Y hasta aquí. Vale. Y ahora mismo eso nos está levantando. Y lo que vamos a hacer por aquí es poner un par de zonificaciones de tienda. Esto por aquí, esto por aquí. Y ahora vamos a hacer una grande. Vamos a hacer aquí una de 4. Vale. El problema que sigo que veo teniendo es el de densidad alta. O sea, ahora mismo yo pongo aquí el de alquiler barato. Se va a construir. Pero no creáis que eso me da a mí mucho beneficio. Porque al final siempre se están quejando de espacio en viviendas bajo. O sea, que las viviendas son demasiado pequeñas. No consigo hacer que les guste nunca las viviendas. No sé qué requieren, qué tipo de carretera necesitan a su alrededor. Ni nada, no lo sé. O sea, me gustaría saberlo, entenderlo. Porque a lo mejor puedo coger y decir, pues venga, pues os hago aquí un pedazo de macroedificio. A ver qué me hacéis con eso. Que es, aparte, es lo que vamos a hacer. Vamos a coger esto, lo vamos a eliminar. Y que se levante ahí. A ver si ahí se quejan. Si ahí se quejan, yo ya no sé qué hacer. Vale, pues el panel de progreso subimos a nivel 7. Vale, pues vamos a aumentar por aquí un par de calles. Mientras que... Vale, antes de aumentar un par de calles lo que vamos a hacer es esto. Configuraciones. Esto lo vamos a dejar al 0. Colores de la zona. Oficina. Yo lo prefería el morado, ¿eh? Lo prefiero así. Vale, pues vamos a aumentar las calles por aquí. Y vamos a ver por dónde nos quedamos. Vale, por aquí. Una de las cosas que yo había pensado era construir también por aquí el colegio. Pero bueno, al final, pues como habéis visto, pues... Bueno, en la zona de institutos, mejor dicho. Pero como habéis visto, pues al final no lo he hecho. Pero vamos que siempre se puede volver a replantear y traer por aquí. O sea, que por eso no habría ningún tipo de problema. Vale, esta calle vendría hasta aquí. Vale, volvemos a este tipo de carretera otra vez. Esto va aquí en línea recta. Esta va aquí en 90 grados. Vale, y esta se me tiene que unir aquí. Y aquí. Y hasta aquí con esta. Vale, y aquí creo que me falta una. Sí, vale, perfecto. Ahora, esto aquí que es en una. Esto no me preguntéis por qué. Hay una que ya está aquí. Eso ya ahí no me meto. Vale, esto aquí. Y vamos a ver si podemos hacer el cambio de este aquí. Que sería esto aquí. Esto sería hasta aquí. Esto hasta aquí. Y hasta aquí. Vale, esto aquí. Esta vendría aquí en línea recta. Vale, lo tendríamos. Vale, esta calle me sale hacia afuera. ¿Qué quiero suponer? Lo voy a dejar ahí. No la voy a hacer ahora mismo. Porque quiero suponer que abajo del cártel de la Nación 430 se me juntará por aquí con esta carretera. Que esta carretera es la que va hacia los exteriores de la autovía. Vale. Vale, vale, vale. Pues esa zona de ahí arriba no creéis que nos faltara mucho por terminar de construirla, ¿eh? Porque todo eso de ahí ya lo tenemos. Vale, pues vamos a hacer esto sería hasta aquí. Ahora por aquí. Ahora por aquí. Y termina aquí. Vale, tenemos que cambiar este tipo de carretera hasta aquí. Volvemos a esta de aquí. Y ahora aquí se nos une. Esto viene hasta aquí y se une con esta, que aquí no creo yo que podamos construir mucho. Lo revisaré luego por si podemos hacer ahí unas casas pequeñitas de 2x2 y con eso pues nos puede servir. Esto lo vamos a poner aquí más o menos a esta distancia y yo creo que aquí podremos poner algo de 2x2. Vale, aquí tenemos de nuevo esta carretera que vendría hasta aquí. La vamos a poner aquí, que termine aquí. Aquí vamos a hacerle que cruce esta. Vale. Aquí vamos a hacerle que cruce esta. Esta que cruce por aquí. Y esta por aquí. Vamos a hacerle esta. Desde aquí. No le gusta, ¿eh? Vale, pues como no le gusta lo que vamos a hacer es... Vamos a aumentar este trozo. Es que si no queda así muy feo, ¿no? Vale. Vamos a ver cómo podemos hacer esto de aquí, que sería así. Es que queda muy feo. Es que esto a lo mejor es que se quede todo. Vale. Se queda bastante feo, ¿no? Esto sería aquí. Es que... Es que... Puedo hacerlo así. Sería cambiarlo todo a este tipo de tamaño. Porque es que si no... Y este lo ponemos ahí, que más o menos ahora sea recto. Y esto habría que alargarlo para que pudiera entrar por aquí. Es que si no, aunque el tamaño no sea el adecuado de esa zona, se queda una construcción ahí un poco fea. Y aquí creo que nos va a tocar hacer lo mismo. A ver si lo podemos ubicar ahí, más o menos sería... Esta sería aquí. Y ahí lo tenemos. Vale, perfecto. Vale, pues así... Pues más o menos os diría que por aquí lo tenemos casi todo construido ya, ¿eh? Por aquí lo tendríamos ya todo construido. O sea, no nos faltaría las salidas de las carreteras. Esto fue también un poco una fumada bastante grande. Porque si yo ahora mismo hago aquí que me lo convierta esto a este tipo de calle... Báatela, ¿eh? Aquí si me lo convierte y tal... Pero bueno. Lo he puesto a que me construyera bajo tierra. Vale, pues toda esta zona de la densidad baja... Perdonad si os mareo un poco. Pero... Hostilidad que la tenemos ya, ¿eh? Sí, hostilidad que la tenemos ya. ¿Cuánto tenemos ahora mismo debido? Tenemos 27 minutos. Vale, pues hemos terminado de construir toda esta zona de por aquí. Que todo esto de por aquí va a ser densidad baja, como os estuve comentando. Y ahora uno de los problemas que estamos teniendo es que no necesitamos ningún tipo de densidad de viviendas. Únicamente necesitamos que nuestros empleados, o sea, nuestros ciudadanos, vayan a la escuela. O sea, es lo único que necesitamos ahora mismo. Porque la gente se está quejando del tipo de trabajadores cualificados que tiene, que no es el esperado. Aquí, por ejemplo, lo veis, falta de mano de obra cualificada. O sea que... Eso nos beneficia porque nos hace que no tengamos que estar construyendo, ahora sí, de golpe, más densidad de casas. Así, porque así, en plan a lo loco. Pero, joder, me parece súper extraño que no requiera que tengamos más gente. Porque normalmente, ya sabéis, con que sea densidad baja, el juego te requiere a tu triple. Pero bueno, vamos a dejarlo. Lo que vamos a hacer por aquí es construir un par de tiendas. Por ir ya construyendo un par de ellas. Aquí dejando unas cuantas. Que eso que, como veis, en el capítulo de ayer conseguí que durante todo el capítulo la densidad comercial fuera el mínimo. Y en este lo estoy intentando ahora, mientras que estamos comentando esto. Y sí que no se está moviendo nada de nada. Pero os juro que yo ayer conseguí que la densidad bajara al mínimo y se mantuviera. No sé cómo lo dice, también os lo digo. No sé cómo lo dice, o sea, a ver si sé cómo lo dice. Estuve construyendo muchísima, pero que muchísima tienda. Pero es que ahora mismo, por más que esté construyendo, tampoco veo yo que esto esté bajando. O sea, se está manteniendo bastante. Y creo que no voy a ser capaz de bajarlo mientras que comento esto. Porque me estoy fijando y nada. La barrita es que ni se mueve. Pero es como les digo, me puse a construir como un... Como un loco, ¿eh? Me puse a construir como un loco. Densidad. Y sí que hay que decir que esto de aquí se me fue de las manos. Porque puse muchísima tienda. Vale, vamos a construir esto de aquí. Vale, la acabo de liar. La acabo de liar. Corre, 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 corre. Esto sería aquí. Y ya no debería de... Anda, que los he puesto de casa. Soy tontísimo, tonto. ¿Os ha tronco? Vale, ya está. Vale, vale, vale. Digo que me tiro las casas, tío. Joder. Hace mucho tiempo que no salía el alcalde expropiador, ¿eh? Madre mía. Vale, pues tenemos esto bastante avanzado. Como veis, fijaros. La barra, no sé cómo lo hice ayer, os lo juro, en el vídeo que he tenido que borrar. Ah, por cierto, hemos construido aquí esto. Y mirad, o sea, es que nada. Los ocupantes viviendas pequeñas, falta de ocio. Ah, que sí, que la falta de ocio se puede arreglar de una forma muy sencilla. Os construimos por aquí este parque. Este lo construimos aquí. Y ya tenemos el ocio. Aquí vamos a construir otro. Aquí vamos a poner otro. Y ya tenemos el ocio cubierto, pero... Lo de las viviendas pequeñas es lo que os digo. No consigo saber el porqué del motivo. Pero bueno, me imagino que dentro de un par de capítulos o algo lo conseguiremos ya solucionar. Así que nada, hemos terminado toda esta parte de aquí de Daymiel. Deberemos de seguir construyendo en el próximo capítulo. Vamos a venirnos lo más seguro que por aquí a ampliar un poco más la industria. Sobre todo la maderera es la que quiero hacer por aquí. Y hacer que pase el tiempo. Porque si os fijáis, me está dando muchísimo toque. Yo lo siento, pero voy a quitar este edificio de aquí porque me está dando un toque enorme. Ver lo que siempre se están... Siempre se están quejando, la verdad. Eso. Que como os comentaba, voy a traer industria maderera por aquí. Por estas carreteras que podemos construir por aquí, por esta zona. Y tenemos que dejar que vaya pasando la partida porque necesitamos que los niveles de educación se nivelen un poco por estos problemas que estamos teniendo de que necesitamos mano de obra cualificada. Entonces, bueno, en el capítulo de hoy hemos traído intentar... Hemos intentado arreglar la parte de correos. Que como veis ya se nos ha ido otra vez un poquito de las manos. Pero no nos preocupemos porque sabemos más o menos cómo subsanarlo. Hemos traído la nueva zona del instituto. Que esta la hemos puesto aquí. Para el próximo capítulo vamos a construir la parte de la escuela superior. Y una vez ya tengamos la escuela superior, nos vamos a ir a, como os decía, la maderera. Pero bueno, como resumen del capítulo de hoy, hemos terminado de construir esta zona de aquí de Dimeal. Hemos traído el instituto. Que eso nos va a dar un gran paso. Que como veis, los niveles de educación ya se empiezan a nivelar un poco mejor. Hemos ampliado un poquito la zona de oficinas. Hemos puesto la zona de correos. O sea que vamos... Vamos bien. Vamos bien por aquí. Y ahora mismo, pues como veis, necesitamos mucha densidad media. Entonces nada. El capítulo de hoy lo veo que ha salido bastante bien con esta ampliación del terreno. Y a ver en el siguiente capítulo si podemos seguir con esta ampliación de terreno a la parte... ¿Cuál sería? Esa sería la parte noreste de la ciudad. Porque claro, es que no tengo las ubicaciones. Vale, si yo vengo por aquí... Si yo vengo por aquí... Y sé que esta es la carretera de Porto Lápice... Más o menos en el norte estaría por aquí. Así que, bueno, pues como os comentaba, bastante bien este capítulo. Hemos avanzado bastante. Y a ver si en el siguiente capítulo podemos aumentar mucho más la educación para no tener esos niveles que estamos teniendo de problemas de empleados. Así que, bueno, no me quiero alargar mucho más. Como siempre, muchísimas gracias por pasaros por aquí y nos vemos en el siguiente capítulo. Como siempre os digo, ser felices y hasta la próxima. ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!